Estamos haciendo una invitación a los maestros, a los padres de familia, a la comunidad educativa, a las organizaciones sociales, a todas las personas que nos quieran acompañar. Nos vamos a invitar a hacer una marcha por las calles de Puerto Berrío, una marcha por la paz pidiendo por el derecho a la vida, porque se acabe esta violencia, porque se acabe este conflicto, por el derecho a la salud, porque se vayan solucionando una cantidad de problemas que nos afectan no solamente a los educadores y a nuestras familias y a los estudiantes, sino una serie de problemas que afectan a la comunidad. Pero principalmente vamos a hacer una marcha por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, porque ojalá llegue la paz a este municipio, estamos invitándolo. Eso sí, los que nos quieran acompañar, es una marcha que estamos convocando nosotros los educadores, pero las personas que nos quieran acompañar que lo hagamos con una camiseta blanca, simplemente es una marcha que convoca a FECO de Adidas, que convocamos nosotros los maestros por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, para que se acabe esta violencia, para que se acabe esta guerra, para que, hombre, ojalá, ojalá cese tanta muerte aquí en Puerto Berrío y nos sigamos lamentando, lamentando tanta muerte que se viene presentando. Bueno Villa, recordemos a las personas, ¿desde dónde inicia esta marcha? ¿A qué horas va a iniciar? Nosotros hacemos un llamado nuevamente a todos los maestros principalmente, a los padres de familia, a los estudiantes, hago un llamado también a los personeros estudiantiles, sería muy bueno que nos acompañaran las bandas de los colegios, que nos acompañaran los retores, los coordinadores, todos los profesores, es una marcha pacífica, reitero, estamos convocando las 9 y 30 en el Antonio Nariño este viernes para que salgamos, nosotros vamos a solicitar el permiso para esta marcha, reitero, es una marcha pacífica y debemos ir, los que vayamos a acompañarla, debemos ir con una camiseta blanca.